Apocalipsis 13, versículos 9 y 10 Vamos a abrir el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 9 y 10 Y damos lectura a la palabra de mi Señor En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios El que tiene oído, oiga El que lleva en cautividad, va en cautividad El que mata a espada, a espada debe de ser muerto Aquí está la paciencia de los santos y la fe en Jesucristo Y a su mano derecha tenemos ahí Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12 Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo Que el Dios de los cielos añada bendición en vuestros corazones Oramos, amados hermanos Padre Santo Vamos a meditar en lo que está escrito en tu palabra Tu palabra, tu palabra corra y tu palabra será glorificada en vuestros corazones Salir edificado por tu Espíritu Santo Porque todo lo que es atado en esos cuerpos Es atado en el cielo, según Mateo 18, 18 Y todo lo que es atado en esos cuerpos Es atado en el cielo Por tu palabra Estamos seguros de la bendición Que enriquece vuestros corazones Amén Le damos una ofrenda De aplauso A nuestro Dios Fuerte el aplauso al Señor Salmo 98, 4 Cantar salmos, cantar alegres y aplaudir Padre, Hijo y Espíritu Santo Un solo Dios ¿Cuánto le pueden alabar a Dios? ¿Cuánto le dan honra, gloria y alabanza? Salmo 98, 4 Salmo 98, 5 Levanta tu mano a los cielos Y adora Porque todo lo que respire Alabe al Señor Jehová Amados hermanos y amigos Vamos a hablar De un precioso libro Llamado Apocalipsis Un libro Profético El libro de Apocalipsis Mis amados Tiene 22 capítulos Y de esos 22 capítulos El pueblo de Dios Los que son lavados y redividos Con la sangre del Cordero Vamos a vivir de los 22 capítulos Cuatro capítulos En estos mismos momentos Estamos viviendo El tercer capítulo de Apocalipsis Que es amor Con fraternidad entre hermanos Y limpieza general A nuestra vida Interior y exteriormente Santificado por dentro Y santificado por fuera Porque Dios quiere este cuerpo Aleluya Santo Que no esté llena de idolatría De ninguna clase Y el cuarto capítulo De Apocalipsis Aleluya Puede suceder en esta noche O puede suceder mañana Donde vamos a escuchar La trompeta celestial Aleluya Como dice La palabra del Señor En Apocalipsis capítulo 4 En los primeros versículos Aleluya Que escuchó una voz El apóstol Juan Y le dijo Sube acá Porque Juan es símbolo De la iglesia Es ahí El arrebetamiento Es ahí Donde vamos a desaparecer De esta tierra impía Como dice La primera carta De Terceronicense Capítulo 4 Del versículo 16 Al 18 Que el Señor mismo Con voz de mando Y voz de arcángel Descenderá de los cielos Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros Los que vivimos La palabra de Dios Vamos a ser Arrebatados Justamente Con los muertos Aleluya Y vamos A recibir a Jesús En el aire Y llegamos Hasta el tercer cielo Donde vamos a ver Cara a cara Al Dios viviente ¿Cuánto le pueden Alabar a Dios? ¿Cuánto le dan Honra, gloria Y alabanza? Y a Paco Aleluya Y el quinto capítulo De Apocalipsis Al 22 Esos son los que van a vivir Los que se quedan aquí Sobre la faz De la tierra Según Evangelio Mateo 24 Jesús manifestó Aleluya Y dijo La llamada Gran tribulación Que esa gran tribulación Que se acerca No ha habido Desde el principio Hasta el día De ahora Es por eso Que estamos listos Y estamos Preparados Amados Quiero que me escuche Una cosa muy importante Se acerca Ese día Que vamos a escuchar Esa trompeta celestial Donde será un desastre Sobre la faz De la tierra Un caos mundial La mayoría De los pilotos De aviación Son cristianos Porque su vida Está en el aire Ellos van a escuchar La trompeta celestial Imagínate tú Sale disparado Para arriba Y ese avión Se viene abajo Millones de cristianos Que tienen su vehículo Sale disparado Para arriba Y esos vehículos Van a chocar Contra carros Y viviendas Y personas Millones de niños Van a desaparecer De la paz De la tierra De la maternidad De la clínica De los hospitales De la escuela Y la gente Va a llorar Pero va a llorar Sangre Y se preguntarán ¿A dónde Están Mis hijos? Es por eso Que todo está listo Y todo está preparado Aún El libro de Isaías Manifiesta Que el sol Tiene que calentar Siete veces Y Apocalipsis Habla Que el sol Calienta Por séptima vez Ya nosotros Los llamados Aleluya Ya no estamos Sobre la paz De la tierra Puede hacer que sea El quinto grado De temperatura O de calentura Aleluya Del sol Aleluya Fíjense como el sol Está candente Aleluya Quizá falte un grado más Porque lo vamos A soportar todavía Por eso que la Biblia Dice que el sol A los cristianos No les fatiga Ni la luna tampoco Pero llegará Aleluya Que va A calentar el sol Siete veces más De lo que está calentando ahora Y ya la iglesia Del Señor No está aquí Sobre la paz De la tierra Eso manifiesta Que Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Arrepentido Y convertido Que el Cristo De la gloria Se acerca ¿Cuánto le pueden Alabar a Dios? ¿Cuánto le dan Honra, gloria Y alabanza? Levanta tu mano A los cielos Y adora Saba la basura Porque todo Lo que respire Alabe al grande Jehová Amados El apóstol Juan Quería saber Qué va a pasar Y qué va a suceder En la llamada Gran tribulación Y según Apocalipsis Capítulo 5 Los tres Primeros Versículos Hay un libro Con siete sellos Escrito por dentro Y escrito por fuera Cegado Cegado Ese libro Ese libro Lo tiene En la mano Derecha Mi padre Celestial Pero ese libro Nadie podía Tocarlo Ni aún Mirarlo Ni romper Sus sellos Pero había un ángel Que pregonaba Gran voz ¿Quién es digno De tomar ese libro? De romper esos sellos Y dar lectura Para que esta humanidad Y el pueblo de Dios Tenga un amplio Conocimiento ¿Qué va a suceder Cuando nosotros Los aleluya Desaparezcamos De esta tierra Impía No había nadie De tomar ese libro De ser digno De tomar ese libro No había nadie Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Dice la palabra Del Señor Porque usted sabe Lo que queda Debajo de la tierra Y usted sabe Lo que queda En el centro de la tierra Y usted sabe bien Lo que queda En el corazón De la tierra Ahí queda El infierno Y el infierno Queda Aleluya Usted ha oído hablar Del triángulo De la Bermuda Entre Miami Y Caribe No me va a decir Que el infierno Queda en su casa Alabado ser yo De los cielos Porque si el infierno Es usted Y el infierno Es su casa Arrepentido Porque el rey De gloria Se acerca ¿Cuánto le pueden Alabar a Dios? ¿Cuánto le pueden Alabar a Dios? ¿Cuánto le dan Honra, gloria Y alabanza? Somalaba Y amacazam Vivi Levanta tu mano A los cielos Y adora Y Juan lloraba Juan símbolo De la iglesia Del Señor Interesado En conocer Que contenía Ese libro Y cuando tu lloras Delante De la presencia De Dios El trono De Dios Se conmueve Es ahí Que hay un grito En el cielo Y dice Si hay un digno Que tome Ese libro Y ese digno De tomar Ese libro Y romper Ese sello Y dar lectura Aleluya A seis mil habitantes Sobre la faz De la tierra Que lo que hay Aleluya Ese digno es El Señor Jesucristo Cuanto le pueden Alabar a Dios Cuanto le dan Honra Gloria Y alabanza Levanta Tus manos A los cielos Levanta La voz En cuello Y adora Hasta mañana Y Y alábala Porque el Viva El Espíritu De Dios Se está moviendo En este lugar El Espíritu Santo Se está paseando En este lugar Porque Dios No puede ser engañado Y Dios No puede ser burlado Aleluya Y muchos pueblos Y muchos pueblos Se están burlando De Dios Pero Aleluya Dios No puede ser engañado No puede ser engañado Se postran Adorar a Jesucristo Fíjense que La estadística Según De habitantes Sobre la faz De la tierra De seis mil millones De habitantes Que pequeño Y la estadística Allá en el cielo De ángeles De querubines De ángeles Y de serafines Es de millones De millones De ángeles Que ahí se postran Para adorar Al Señor Es ahí Donde Jesús Tiene ese libro Porque escúcheme bien Mi amado Desde el mismo momento Que nosotros Desaparecemos De la faz De la tierra Apocalipsis Capítulo 11 Le quedan Siete años De vida A esta humanidad Siete años De vida A esta humanidad Esos siete años Son 84 meses Los primeros Tres años Y medio Los primeros 42 meses Aleluya Es la llamada Gran Tribulación El gobierno Del anticristo Y los otros Tres años Y medio Que son 42 meses Se dividen En 21 meses Los siete Juicios De Dios Y los otros 21 meses Las siete Copas De la ira De Dios No hay ni un Segundo De descanso Sobre el ser humano Aquí en la tierra Ni sobre la tierra Aleluya Porque Jehová Va a actuar Aleluya Por apotastar De la fe De su hijo Amado Jesucristo Cuanto le alaban a Dios Cuanto le alaban a Dios Cuanto le dan honra Gloria y alabanza Saba Vive Jehová Aleluya Jesús Jesús rompe el primer sello Apocalipsis Capítulo 6 Y cuando Jesús rompe el primer sello Uno de los seres vivientes le dice Al apóstol Juan Ven y mira O sea Quiere estar bien seguro El ser viviente que viene a ser Los ser afines Porque los ser afines tienen seis alas Y eso lo muestra Apocalipsis 4.8 Que esté seguro Viendo lo que está viendo Porque hay personas que Dios le da visiones Revelaciones Sueños Y no saben nada Y cuando van a dar la visión dice Parece que estaba con una camisa amarilla No, no, no Nada Tú no has visto nada Mentiroso del diablo Aquí cuando Dios te muestra algo Eso nunca se olvida de la memoria Alabados el Señor Porque lo que es de Dios Es de Dios Cuanto le alaban al Señor Cuanto le alaban al Señor Cuanto le alaban al Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Él es el Señor Amor Amor Vive Jehová Saca la caba y cala arriba a la basúa Barrica mantente Arraca la vaca soa la vacía Arraca vaca chanda El Señor está tratando Aleluya con mucho pueblo El Señor está tratando Con mucha muchedumbre Alabados el Señor Porque se acerca el fin Se acerca el fin Se acerca el fin Vive Jehová Escúchame bien Pueblo y no pueblo Ven y mira Y rompe el primer sello El Señor Jesucristo Y cuando rompe el primer sello El Señor Jesucristo Aparece Un caballo blanco Y el que montaba El caballo blanco Aleluya Era El anticristo Y escúchame bien Que el caballo blanco Significa Paz Ficticia Y el caballo Significa Velocidad de tiempo Y el que montaba Aquel caballo blanco Tenía Una corona Que significa Reinado Y tenía Aleluya Un arco Pero no tenía flecha Y dice la Biblia Y salió venciendo Y para vencer Pero no venció Alabado Señor de los cielos Porque el único vencedor Aleluya Se llama Jesucristo Señor nuestro Cuanto le alaban A Dios Cuanto le dan honra Gloria Y alabanza Levanta tu mano A los cielos Y adora O sea Mis amados Que significa Ese caballo blanco Velocidad de tiempo Cuando la iglesia Es levantada Al otro día Se posesiona El anticristo El nuevo reinado mundial El reinado mundial Se acerca Y este hombre Viene a reinar Y viene a gobernar Por Cuarenta y dos meses Que son Tres años y medio La iglesia ya se fue Al otro día Entra el reinado mundial Y usted va a tener Ese grande privilegio De verlo Por la televisión Al anticristo Por vía satélite Porque se quedó Aleluya Un gobierno De una paz ficticia Al otro día Que toma posesión Este hombre Da la orden Que se cierren Todos los templos Sobre la faz De la tierra Se cierran Templo Adventista Todos los templos Católicos Son cerrados Todos los templos Evangélicos Son cerrados Se cierran Aleluya Los templos Los testigos De Jehová De los mormones De los bebelones Y de los comelones Y cuantas cestas Del diablo Hay sobre la faz De la tierra Alabados El Señor Se cerrará Porque entra El llamado Ecumenismo Ecumenismo Significa unidad De todas las religiones Del mundo Que serán Seguidor Del anticristo Cuanto le puede Calabar a Dios Cuanto le puede Calabar a Dios Cuanto le dan honra Cuanto le dan gloria Y cuanto le dan calabanza Levanta tu mano A los cielos Y adora Sábalabá Vive Jehová Jehová vive Una paz viticia De cuarenta y dos veces Si tú y yo Que somos cristianos Cuando hablo de cristianos Estoy hablando De seguidores de Cristo ¿Cuántos son Seguidores de Cristo? Y cuando hablamos De cristianos Son aquellos Que se quedaron Porque se descuidaron De su vida Espiritual Si tú y yo No quedamos Un ejemplo De la llamada Gran tribulación Ya mi Dios No trata conmigo Ni me toma en cuenta Porque terminó La gracia Ni el diablo Me tomará en cuenta Porque terminó La gracia La fiesta De los gentiles Ya el Espíritu Santo Se llevó A la iglesia El Espíritu Santo Está por la iglesia Ya el Espíritu Santo Nada tiene que hacer En la gran tribulación Por eso que la Biblia Dice Que aleluya Cuando la iglesia Es arrebatada Hasta el tercer cielo Dice que Jehová Dios Aleluya Su Espíritu Va a tratar Aleluya Con los israelitas Con los judíos Porque la salvación Va a llegar Para ellos El Espíritu Santo Está hoy en día Por nosotros Cuántas falsedades He escuchado Hoy en día Que el Espíritu Santo Se quede En la gran tribulación Mentirosos Del diablo Ahora vamos En Dios de los cielos Aleluya Ahora gózate Con el Espíritu Santo El apóstol Pablo Es bien claro Ahí en la primera carta De Coríntios Capítulo 13 Que cuando venga Lo perfecto Que es lo perfecto La iglesia de Jesús Levantada La ciencia se acaba La profecía se termina El mensaje del Evangelio Se acaba Aleluya Y la lengua cesa Nosotros que hablamos lengua Dejaremos de hablar lengua Porque ya no vive El Espíritu Santo En vosotros Porque ya hablamos lengua Porque vive El Espíritu Santo En vosotros Pero dejamos De hablar lengua Aleluya Porque vino Lo que vino Y lo que vino Es lo perfecto Cuánto le alaban A Dios Cuánto le dan honra Gloria y alabanza Aleluya Aleluya Yo tenía otro mensaje Y Dios me lo cambió En esta mañana Porque estamos En los días finales Ese es el primer sello Recuerden que el caballo Significa velocidad Velocidad de tiempo Usted no ve como el tiempo corre Ya mismo Ya nos faltan cuántos Octubre Ya ni contamos octubre Noviembre, diciembre Y se acaba el año Porque el Señor dijo Voy a cortar el tiempo Y lo voy a cortar Por mariscal Para que mariscal No se pierda Alabado sea el Dios de los cielos Por mis escogidos ¿Cuánto le pueden Alabar a Dios? ¿Cuánto le dan honra Gloria y alabanza? Sabáquera Y abacazúa Dios se está paseando En este lugar Dios está obrando En una manera muy especial Aleluya Con cada uno de vosotros Porque Él no quiere Que nadie se pierda Sino que todo Procedado Al arrepentimiento Y que seamos Hombres y mujeres Sinceras con Dios Alabado sea el Señor Y que seamos Aleluya De buen testimonio Por eso que las palabras Hay que enseñarlas Cuando usted enseña la verdad Y predica santidad Le dice legalista Preferimos que nos digan legalista Pero no que nos digan falso Como muchos falsos hay hoy en día ¿Cuánto le alaban a Dios? ¿Cuánto le alaban a Dios? ¿Cuánto le dan honra Gloria y alabanza? Alábale que Dios es real Esta es una fiesta espiritual Tu espíritu Tu alma Y tu carne Se gozan Delante De la presencia Del Dios vivo ¿Si se puede decir aquí Aleluya? Aleluya ¿Qué quiere decir Alabanza a Dios? Aleluya Se rompe El segundo sello Hacemos Y ponemos un ejemplo Como que Si tú y yo Nos quedamos En la gran tribulación Nada tenemos que hacer Terminó la gracia Lo único que me ha quedado Es el sello Del Dios viviente Efesios 1 13 14 Porque creí en su palabra Creí en la verdad Creí en el evangelio Del Señor Y Dios me enseñó Me selló Con la promesa Del Espíritu Santo Y ningún sello Se borra Es ahí Vamos a entender Lo que leímos Esos dos versículos Al principio Apocalipsis Capítulo 13 Versículos 9 y 10 El que tiene oído Oiga Hasta pasado mañana El que lleva El que lleva En cautividad Va en cautividad El que mata El que mata a espada A espada Debe ser muerto La ley La ley Entra la ley Vieja Entra la ley Antigua Ojo por Ojo por diente Es por diente El mismo diablo En la gran tribulación En la tribulación Es que el Espíritu Santo Llevó a la iglesia Ahora tú caes detenido En un cuartel En un penal Te asaltan Y te quieren hacer Hasta mujer Peor en ese tiempo Por eso que tenemos Que estar bien seguros De nuestra salvación ¿Cuántos están seguros De su salvación? No le estoy diciendo A los adultos Ni a los fornicarios Ni a los mentirosos ¿Cuántos están seguros De su salvación? ¡Salvación! Asegúrese Hermanos Al romperse El segundo sello Aparece un caballo Color rojo En su Biblia Decir bermejo Rojo Y el que lo montaba Tenía autoridad Para hacer quitada La paz Sobre la faz De la tierra Y se le dio Una gran espada Para que se matasen Unos a otros ¿Qué significa Los rojos? Sangre A los tres años y medio Viene un decreto mundial Del anticristo A los cuarenta y dos Meses exactamente Viene un decreto mundial Del anticristo Aleluya Que dice Apocalipsis Capítulo 13 Del versículo 16 Al 18 A pequeño A grande A rico A pobre A prieto Y a varillo Alabados el Señor Al libre Y a esclavo Aleluya Se le pusiese Una marca En su frente O en la mano derecha Y el que no tuviera Esa marca En su frente O en la mano derecha No puede comprar Ni vender No hay negocio De ninguna clase Y ese número es Seiscientos sesenta y seis Nosotros no estamos aquí Cuando nosotros Desaparezcamos de esta tierra Ahí es que Dios Se va a revelar Esta humanidad El decreto mundial Será Decapitado Por eso que la gran tribulación Solamente lo que se van a salvar Es Esperar Si tú y yo nos quedamos En la gran tribulación Esperar Que lleguen esos cuarenta y dos meses Esperar Que lleguen esos tres años y medio Y cuando venga Este decreto mundial Yo salgo y digo Yo no adoro al anticristo Ni adoro su imagen Jesucristo es mi Señor Jesucristo es mi Salvador Me cogen Me meten puñetazos Me dan Con el rifle Me meten a la cárcel Aleluya Me sacan de la cárcel Me decapitan Me fusilan Al paredón Y es la única manera De entregar mi vida por Cristo Para salvarme Aquí está la paciencia De los santos Los que guardan Los mandamientos de Dios Y la fe en Jesucristo Que mandamiento de Dios Vamos a guardar En la gran tribulación No adorar imágenes Que mandamiento de Dios Vamos a guardar En la gran tribulación No Aleluya Adorar Al anticristo Porque el diablo sabe Que lo de esta humanidad Es adorar Todo palo Que encuentra por la calle ¿Cuánto le alaban a Dios? ¿Cuánto le alaban a Dios? ¿Cuánto le dan honra, gloria y alabanza? Por eso El que lo montaba Tenía una espada Que se matasen unos a otros Hay una pregunta Si tú y yo No quedamos en la gran tribulación Que antes de los tres años y medio Nos sorprende la muerte Nos salvamos O nos perdemos Si la Biblia dice Aleluya Que el que va a ser decapitado Se salva Porque en la gran tribulación No hay arrepentimiento No hay de qué arrepentirse Ya Jesús no está a la diestra de su padre En este momento Si Jesús está a la diestra de su padre Es un abogado Un intercesor Dice que es el único mediador Entre Dios y usted Es Jesucristo No es Petra ni Carmen Se llama Jesucristo Él es el que intercede Por usted Él es nuestro abogado Él es nuestro intercesor Pero en la gran tribulación Él está de boda Está con la iglesia gozándose Con qué sangre te laves Y con qué sangre te limpias Hoy en día Si nos lavamos Por eso que somos redimidos De Cristo Dice la Biblia Él es el Redentor Y nos limpiamos Con la sangre del Cordero ¿Cuánto le alamos a Dios? Porque la sangre del Cordero Nos limpia De todo pecado ¿Cuánto le dan honra? ¿Cuánto le dan alabanza? Levanta tu mano a los cielos Y comienza a adorar al que vive Porque todo lo que respire Alabe al grande Jehová Se rompe el tercer sello Y cuando se rompe el tercer sello Aparece un caballo negro Y el que lo montaba Tenía una balanza en la mano Y se oía un grito Una libra de trigo por un denario Y dos libras de cebada por un denario Pero no dañes el aceite ni el vino ¿Qué significa lo negro? Muerte Cuando suena Cuando se rompe ese tercer sello Viene una grande hambre Mundial A la faz de la tierra La gente morirá de hambre El trigo Y la cebada Alimentos esenciales Aquel entonces en la nación de Israel Y un denario era un día de trabajo ¿Qué quiere decir eso? Que con un día de trabajo ¿Cuál es el alimento esencial Aquí en nuestro medio? ¿Cuál es? El plátano Dice El arroz El frijol Alimentos esenciales Un día de trabajo Véndame Una libra de arroz Y dos plátanos Un día de trabajo Entonces Se morirá la gente de hambre Porque hay gente que Imagínense en una casa Vivan por ejemplo Ocho personas Entre paréntesis Entre ocho fieras Ahí En una casa Ocho fieras No me va a alcanzar Pues si yo solo trabajo No me va a alcanzar Una libra de arroz Y tres plátanos Entonces Hermano La gente morirá de hambre No dañes el aceite Ni el vino El vino es símbolo de gozo No toques a los millonarios todavía Porque para el millonario No hay problema ¿Cuánto vale ese quintal de arroz? Ese quintal de arroz vale Doscientos dólares Dame dos quintales No hay problema ¿Cuánto vale ese quintal de azúcar? Ese quintal de azúcar vale Ciento ochenta dólares Dame un quintal ¿Cuánto vale ese racimo de plátano? Ese racimo de plátano Te vale sesenta dólares Dame dos racimos de plátano No nos toque todavía a los ricos El que se va a morir de hambre Es la persona de escasos recursos económicos El que gana un ejemplo Diez o quince dólares diarios Fíjate que ese es el tercer sello Eso va a suceder en los primeros cuarenta y dos meses Eso va a suceder en los primeros tres años y medio Se rompe el cuarto sello Y aparece un caballo color amarillo Y el que lo montaba se llamaba muerte Y el ave en griego infierno Muerte y el infierno le seguía Y vino una mortandad Y aún Contra las fieras de la tierra Dice la Biblia Lo amarillo ¿Qué significa mi amado? Riqueza Santiago capítulo 5 Aullar Los ricos Por la miseria que vendrán El dinero no servirá para nada Viene la profecía que se va a cumplir en Ezequiel 7-19 Que arrojarán la plata en las esquinas de la plaza Su oro, su plata Y nadie lo recogerá Porque no sirve No vale La gente está en angustia No hay que comprar El caballo amarillo Y la muerte le sigue La cuarta parte de esta humanidad morirá De hambre Muere y al infierno Porque dice Y el que lo montaba se llamaba muerte Y el infierno le seguía Muere y al infierno Muere y al infierno Muere y al infierno En cambio ahora Tú llegas de una persona Que está en su leche de dolor Aceptó a Cristo Y después de dos horas murió Y como aceptó a Cristo Y se repitió Se salvó Ahí en la gran tribulación Perdóname señores Ahí no hay perdón ¿De qué pues? Si terminó la gracia En la gran tribulación Dios va a tratar solamente Con su pueblo amado Que es Israel Con los judíos En este momento Los judíos No quieren saber nada Del evangelio Tú háblala de Jesús Hasta te pegan Porque lo tienen a Jesús Como un profeta Ellos todavía creen Lo que les enseñaron Sus padres Que se robaron El cuerpo de Jesús Que les dieron cohecho A los soldados romanos Aleluya Y que Jesús No resucitó Pero la Biblia dice Que Jesús Resucitó Y que Él vive Aleluya Y está sentado A la dieta De nuestro Dios Padre Aleluya Para salvación De vosotros ¿Cuánto le pueden Alabar a Dios? ¿Cuánto le dan honra Gloria y alabanza? Levanta tus manos A los cielos Y adora El Señor viene La gente dirá Estos locos Todos los años Dicen que el Señor viene Él viene Porque todo Tiene su final Hasta esta carne Tiene su final Porque esta carne Con el tiempo Se arruga Hasta los dientes Se caen De los viejos Que está Alabado Jehová ¿Cuánto le alaban Al Señor? Vanidad De vanidades Todo es vanidad ¿Cuánto le dan Alabanza? ¿Cuánto le dan Honra y gloria? Adora Ya vamos a terminar Si le ha pedido Permiso a su mujer Quédese Si no Váyase de una vez Porque también hay mujeres Que están gobernando A los hombres No lo mire Javier Se rompe El quinto sello Cuando se rompe El quinto sello Debajo del altar Aparecen Las almas De los decapitados Y esos que están Debajo del altar El Señor Jehová Viene Y como están Desnudos Le da ropa Blanca Para que se vistan Y ellos dicen Señor Jehová Venga Vuestra muerte Y el Señor Jehová Le dice Espera un poco De tiempo Porque todavía Hay consiervos Cuando habla de consiervos Habla de pastores Evangelistas Maestros Profetas Apóstoles Misioneros Misioneros Que están Entregando Su vida Por Cristo ¿Qué quiere decir eso? Si tú y yo No quedamos En la gran tribulación A los tres años Y medio Exactamente Dios no va a guardar Porque dice Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 10 Aquí está la paciencia De los santos O sea Que santos Los santos verdaderos Se fueron con el Señor Para diferenciarnos Con los que nunca Conocieron a Cristo Pero de santos No somos nada Ahora sí somos santos Aunque no tenemos Cara de santos Cara de avispado Que tenemos nosotros Amado Para diferenciarnos La paciencia De los santos Esperar Tú y yo Si nos quedamos En la gran tribulación Cuarenta y dos veces A los cuarenta y dos meses No adoro al anticristo No adoro su imagen Aleluya No me dejo sellar Me decapitan Pero antes de que me decapiten Yo digo Jesucristo es mi Señor Y Salvador Y no adoro al anticristo Ahí me salvo Sin arrepentirme Porque no hay arrepentimiento Por eso que ¿Quién va a predicar El evangelio En la gran tribulación? Nadie Cabezona Nadie va a predicar Si este evangelio Será predicado Hasta el fin del mundo Los ángeles del Señor Dice Apocalipsis Capítulo 14 Versículo 6 Millones de ángeles Gritándole a la humanidad No te dejes sellar Adora a aquel Que hizo el cielo Y la tierra Adora Témele No te dejes sellar Témele Escucha bien esa palabra Témele Adora al que hizo Los cielos y la tierra No te dejes sellar No te dice que te arrepiente Que lo adore Y que no te dejes sellar Quizás Nunca has visto Tú un ángel Tú un ángel Tú un ángel lo vas a ver Entonces la gente sale Y dice No adoro al anticristo No adoro su imagen Jesucristo es mi Señor Lo decapitan Ahí se salve La única manera De salvarnos Y cuando me corten el cuello Mi cabeza por allá Mi cuerpo por acá Y dice que mi alma Sale desnuda Debajo del altar de Dios Y estoy con ojo abierto Porque no hay otra resurrección En cambio Los que ahora mueren con Cristo Esos Salen Y van a dormir Usted escucha por la radio Disparate Dice Se está gozando Mentiroso No se está gozando No se está durmiendo Cuando usted está durmiendo Son dos o tres de la mañana Que es lindo ¿No? ¿Verdad que el sueño es lindo? Ni sabe que está durmiendo Cuando te despierta Que recién sabe Que estás durmiendo Así es la muerte con Cristo Muere Y vea Vas a dormir Entonces cuando suena La trompeta celestial Ellos son levantados Porque de este cuerpo Queda partículas Vamos a ver Al apóstol Pablo Murió hace Más de dos mil años Queda partícula El espíritu lo tiene Dios Porque es de Dios Eclesiastes 12.7 La alma está durmiendo Suena la trompeta celestial De esta partícula Se forma Pablo Igual como era El espíritu viene Entra La alma viene Entra Y se levanta Pablo con vestidura blanca Y Un solo disparo Para arriba Este está durmiendo María La madre de Jesús Está durmiendo Su familiar Que murió hace un año O hace meses Con Cristo Está durmiendo Pero los que son Decapitados En la gran tribulación No duermen Lea bien la Biblia Dice que están Con los ojos abiertos Señor venga Vuestra sangre Entonces le dice Espera un poco de tiempo Están con los ojos abiertos Esto Por eso que Jehová Le da ropa blanca Y estos son los que salen De Juan Dice ¿Quiénes son estos? Estos salen De la gran tribulación Con ropa blanca Y palmas En las manos O sea La única manera De salvarse En la gran tribulación Es Entregar Vuestra vida Por Cristo Amén Si un hombre Vive allá en la esquina Un inconverso Porque nosotros No haríamos eso Si nos quedamos En la gran tribulación Tiene dos mujeres Y ese No te dejes decir Ese hombre sale Fíjate que tiene Dos mujeres ¿A cuánto le gusta Tener dos mujeres? ¿Qué pasó? Hipócrita Pariseo Le va a hacer No le gusta No le gusta No le gusta No, no le gusta Si se ve que no le gusta Te vaina los ojos Ojojón Alabados el Señor Alabale que él vive Alabale que él es real Ese hombre Tiene dos mujeres Sale Es un inconverso Y dice Jesucristo mi Señor Jesucristo mi Salvador No adoran a la anticristo No adoran a su imagen Lo decapitan Y se salva Fíjate con dos hembras Porque no hay arrepentimiento Hay gente que me habla De arrepentimiento De la gracia de la burlación Búscame eso ¿Dónde está? Serían disparates Los libros Los tienen idiotas Mucha gente La va a usar el Señor Aquí el único libro Que conozco yo Es La palabra bendita Del Dios viviente Alábales que él vive Adórale que Dios es real Sabal Sabalabá Aleluya Ese es el quinto ¿Qué? Sello Ya vamos a terminar Además Se rompe el sexto sello Y cuando se rompe el sexto sello Eso quiere decir que ya Estamos en las finales De los tres años y medio Dice que Viene un terremoto A nivel mundial Y que la luna se pone De color de sangre Y el sol se pone negro Como tela de silicio Y las estrellas del cielo Caen a la tierra Eso literal Como la higuera Deja caer su hijo Cuando es sacudida Por un fuerte viento Y cuando está sucediendo Aquello Dice que se forma El corre-corre Que los ricos corren Que los hipócritas corren Que los religiosos corren Que los militares corren Que los capitales corren A esconderse Entre los montes y la peña Y le dirán a los montes y la peña Que a él sobre nosotros Porque la granidad de Dios Ha llegado Y quién podrá salvarnos Y el séptimo sello Apocalipsis capítulo 8 Versículo 1 Al romperse el séptimo sello Hay un silencio Como por 30 minutos Millones de ángeles Están en silencio Nosotros en la iglesia Estamos allá arriba En el tercer cielo En silencio En silencio En silencio A los 30 minutos En esos 30 minutos Jehová Dios Medita en su creación Y se pone de pie Lea usted Apocalipsis capítulo 8 Y él se pone de pie Y dice Ahora Ahora me toca A ver 21 meses de juicio Sobre la paz de la tierra La gente va a llorar sangre Terremoto El mar se convertirá en la tierra El mar se convertirá en sangre No hay alimentos No hay nada La gente morirá Y las tierras de la tierra Y la gente morirá en la tierra En los montes Saldrán a comer carne humana Porque ni ellos Tienen como alimentarse Porque la tierra No dará su lluvia La gente blasfemará Contra Dios Por el sol Por el sol Dice la Biblia Que los quemará Y el sol será tan fuerte Que los matará ¿Verdad que el sol Es la capa de ozono Rota? Le echan La culpa a los científicos No, no De Jehová viene esto Esto de usted Viene la Biblia Y esto viene de arriba Porque eso está Desde el tiempo de la ley Isaías Y el sol Calentará Siete veces más Y los otros veintiún meses Es la gran ira de Dios Si quedan dos mil millones Habitantes de la tierra Esos dos mil millones Habitantes tienen El sello satánico En su frente O en la mano derecha Para ello es La ira de Dios El que tiene oído Oiga El que lleva Incauctividad Mata Cautividad El que mata Espada A espada Debe de ser muerto O sea Es un desastre La gran tribulación No está el Espíritu Santo Si están Ahora el Espíritu Santo Detiene muchas cosas Aquí está la paciencia Yo digo entre paréntesis De los hipócritas Que se quedaron Que guarden Los mandamientos De Dios Y la fe Es Jesucristo Padre Santo Tu palabra ha corrido Y tu palabra ha sido Glorificada en vuestro corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Soma Con lo que tienes Que tratar Amén Levánteme esa soga Escúcheme bien Hay personas que enseñan Que Dios no deseca al hombre Cuando hablo del hombre Habla de la mujer Esos son unos mentirosos Y falsos Porque la Biblia Si me habla Que Dios desecha Algunos Dios le ha dado Dos oportunidades Dios le ha dado Otros tres A otros le ha dado Una A otros no le ha dado Nada Por ejemplo Yo no tengo Ninguna oportunidad Porque Jesús Se me presentó En persona Estoy delante de Dios En persona Esto no es sueño Ni visión Porque yo para los sueños Soy malo En persona Y me dijo Mi siervo Mi siervo Yo te saqué De la cárcel Para que predique Mi evangelio Y el día Que tú caigas En pecado De adulterio Te corto De la tierra No tengo Ni una oportunidad Así que ni se atreva A guiñarme el ojo Y si usted Tiene una oportunidad Aprovechala Levántame esa soga Los que van a afectar A Cristo Como Señor Y Salvador De su vida Los que se van A reconciliar Con el Señor Pase por aquí Venga por aquí Levánteme bien Esa soga Que el Señor Lo quiere salvar Dios bendiga A los que están pasando Dios bendiga A los que están pasando Siga pasando Usted que me escucha Por esta emisora Ahí ponga la mano Sobre la radio Que usted va a repetir La oración conmigo Dios bendiga A los que están pasando Dios bendiga A los que están pasando Si usted quiere llorar Llore Yo cuando me entregué A Cristo Lloré Treinta Y un día Seguido Todas las noches De madrugada Nadie me paraba Dios bendiga A los que están pasando Aquí no juegue Con el Señor Usted no mira A ver al hombre Porque hay hasta Pastores Violadores Aquí no hay que mirar A ver al hombre Y mire a ver A esos Perigüeños De dinero Que para todo Piden dinero Por eso que hay Canales que están Cambiando De canal Y dicen No, no Ya no quiero ver Aquí este canal Porque piden Mucho dinero Vótalos Que dañan La imagen Del evangelio Un canal por ahí Que tenía Una cinturidad Tremenda Se han cambiado Y me dicen ¿Y qué canal Escucha ahora? El 28 Ay, el 28 ¿Y por qué? Porque en el otro Piden dinero Yo también veo A los perigüeños Lo apago ¿Para qué quiero yo Esos mañosos ahí? Que es para la obra De Dios La obra de Dios Es con obra Lo de Dios Es con obra Nosotros nunca pedimos Dinero Y tenemos 22 programas Radiales En la República Del Ecuador Estamos todos los sábados De 11 y media A 12 En canal 10 Y no pedimos dinero Todos los domingos Estamos de 8 o 9 En el canal 28 Y no pedimos dinero Tenemos 117 iglesias Y ayudamos En lo que Dios Nos bendice A las de 117 iglesias Y no pedimos dinero ¿Por qué? Porque están haciendo negocio Estos sinvergüenza Por eso que a los canales Les aconsejo Cuando hay gente Que pida dinero Diga Hasta aquí señor No es que la gente Lo que hace Tú paga ¿Apagan o no apagan ustedes? ¿Apagan o no apagan? Dinero Lo que queremos escuchar Es palabra de Dios ¿Alguien más que pase? Cuéntate a 3 2, 2 y medio 2, 3 cuartos 2, 3 cuartos y medio ¿Alguien más? Vamos a cerrar Cierra sus ojos Y usted que Tiene puesta la mano Sobre la radio Cierra sus ojos Y repite esta oración Conmigo Diga Señor Jesús Abre tu boca Eso No importa Está pasado mañana Pero ábrela Señor Jesús Estoy delante de tu presencia Perdóname Señor Todos mis pecados Todas mis maldades Todas mis iniquidades Tu sangre Tu sangre Jesús Tiene poder Me arrepiento De corazón Echa mis pecados Al fondo del mar Como dice Miqueas 7, 19 Y no te acuerdes Más de mis pecados Te acepto Señor Jesucristo Como mi Señor Y Salvador De mi vida Gracias Jesús Amén Padre En tu mano Está este grupo De personas Y los que están En sintonía Séllalos Con la promesa De tu Espíritu Santo Amén Llévenselo detenidos Fuerte el aplauso Al Señor Alábale que Él vive Aleluya Si podemos decir Aleluya Recuerde que estamos De fiesta hermanos Amén Ahí Tómenle los datos Nombre Apellido Dirección Donde vive Nuestro hermano Feli España Los pastores Está la orden El ministerio Del siervo Predica Canta Y declama También lo que desean Los casés Ahí está la orden En vez de estar comprando Ese rock and roll Ahí Cristiano Que no vale nada Vea La buena Inspiración Del Espíritu Santo Entramos en la administración Del Espíritu Santo Recuerde que lo que es Espíritu Santo Es Espíritu Santo Fuerte Fuerte el aplauso A mi Señor Jesús Vive Jehová Como dicen los religiosos Y a su nombre Así dicen los religiosos Recuerde que Jesucristo Es el Señor Quiero hablar por aquella hermanita Que está ahí De Blusita roja Con sus manos Cruzaditas Vénganse por aquí En el medio de su amor Su gracia Él puso en mis seres ¿Cómo podría callar Y no celebrar Y él me rompió En el medio de su amor El Espíritu Santo El Espíritu Santo Fíritu Santo El Espíritu Santo Gracias por ver el video